La figura ha sido Víctor Ferreira, Paraguayo, porque juega para el equipo de Perú, Marley. Sí, estoy con el Cachi Ferreira, que está aquí en su casa. Bueno, Cachi, este triunfo histórico del Real Garcilaso ante Cerro Porteño. Sí, así mismo, muy contento, muy feliz. Vinimos con mucha humildad, sabíamos que iba a ser durísimo, fue durísimo, no fue nada fácil. Creo que hicimos un esfuerzo extraordinario, venimos de un desgaste bueno y bueno. Estamos contentos y ahora descansar y ya pensar en el otro partido. Me decías que se sintió mucho el calor. Sí, la verdad que sí, nosotros en Cusco llueve, hace frío y de repente choca mucho, venís a huar con una humedad así, mucho calor. Pero bueno, con la humildad, con el sacrificio, se puede todo. Bueno, gracias. Dale, dale.